¡Gracias! 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 Te envuelven como cobijitas La luna, canción de cuna Cierra los ojos y vuela con los angelitos Si sueñan que llegan a estrellas Para que duerman la luna Canción de cuna Luna Hola, mucho gusto, yo soy un ratón No soy solo de peluche, tengo corazón Tengo una pancita llena de algodón Y un par de quesadillas que tuve de lunch Soy tu favorito, un ratón chiquitito Soy más de tu amigo, más fiel Si voy de paseo, camino así Pero si voy contigo, yo corro feliz Me pongo los zapatos, me visto formal Doy una vueltecita, juntando las manitas Si voy de paseo, camino así Pero si voy contigo, yo corro feliz